Me estoy quedando solo, me estoy poniendo triste La muerte enamorada se prenderá de mí Me dormirá en sus brazos como un niño perdido Me dará la ternura que no tuve de ti Se comerá mis manos, mis labios y mi boca Se comerá mis ansias, mis ganas de vivir Ya no podré cantarte, ni llorarte ni decirte Lo mucho que te quiero, no podré resistir Me estoy quedando solo, me estoy poniendo triste La muerte enamorada se prenderá de mí Me dormirá en sus brazos como un niño perdido Me dará la ternura que no tuve de ti Se comerá mis manos, mis labios y mi boca Se comerá mis ansias, mis ganas de vivir Ya no podré cantarte, ni llorarte ni decirte Lo mucho que te quiero, no podré resistir Lo mucho que te quiero, no podré resistir No, 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 la muerte enamorada no es para mí No, 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 la muerte enamorada no es Yo te aseguro que no es para mí No, no, la muerte enamorada no es para mí Porque todavía me quedan muchos besos, mami, para ti Y te lo demuestro aquí No, no, la muerte enamorada no es para mí Madrecita del alma querida Tú sabes que tu hijo te canta a ti Fri pa' ti Espíritu culo Adéjate por favor Es precioso, no No, no, que tú no puedes conmigo No, 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 que tú no puedes conmigo Que tú no puedes conmigo No, 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 no No, 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 que tú no puedes conmigo Déjame vivir en paz Que yo no me meto contigo Yo sigo siendo tu amigo Que tú no puedes conmigo No, 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 no Que tú no puedes conmigo Que tú no puedes conmigo No juegues conmigo y te digo porque, porque yo tengo mi chen, que tú no puedes y mi rosa está conmigo, que tú no juegues conmigo más, que tú no puedes y de ti yo me despido, que tú no puedes, alejale por favor.